¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, si no me conoces es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Hoy estoy contento y estoy nostálgico, porque mira dónde estoy, mira dónde estoy, mira, 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 mira. A Guapa Televisión, el sitio, el lugar, el canal de televisión que me dio la primera oportunidad para trabajar en los medios, obviamente en televisión, perdonando la redundancia, aquí en este canal fue que empezó mi carrera artística y televisiva gracias a la oportunidad que me dio Gilda Santini en un programa que ya no existe, porque como entenderán, ya tengo mis añitos, que se llamaba El Chorrito Resort, fue lo primero que hice en televisión, también hice He Vuelto a Vivir, después empecé en el show de Raymond y lo demás es historia. Así que hoy vengo aquí a Pégate al Mediodía, a promocionar Pajarito Azul y a compartir con la gente que por tantos años, más de 10 años, tuve la oportunidad de compartir. Guapa Televisión. ¡Sábarabaribiri! ¡No se vayan! Ya por el caminito, a punto de entrar al edificio de Guapa Televisión, no podía dejar pasar este árbol, que voy a ver cómo lo enseño aquí. Miren, ese árbol tiene, me parece que tiene un año menos que Don Francisco. Imagínense ustedes los años que tiene ese árbol. Esa es una de las cosas más lindas que tiene este canal. Este jardín siempre ha estado bien, 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 bien bonito, excepto en María, obviamente, porque... Pero miren ese árbol, miren qué cosa espectacular. Muchos recuerdos en este canal, mucha nostalgia que me trae este canal. Pero nada, vamos para adentro, porque es que ya estamos hablando demasiado y no acabamos de entrar al canal. Ya estamos aquí, Guapa Televisión, como tú, Boricua. Así es. Lucy, mi amor, ¿qué tiempo hace que no te veía? Yo. Ah, tú estás ahí, Guari, te voy a enseñar, Lucy, te voy a enseñar, Lucy, mira. Esa es la cosa más bella, que cuando uno entra guapa, recibe a uno, mira. Lucy, Lucy, tú llevas mucho tiempo aquí ya, Lucy, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Ajá, y mira, mira. Ah, mira lo que hacen, mira lo que hacen los camaroras porque los técnicos, mira. Ah, jugar gaming ahí, sentado y así tanto al día sin hacer nada. Ajá, ajá, ajá. Me dice que había algo para mí aquí y probablemente ya... Mira, tú estás como duro como piedra y cemento. Esta mujer le acuerda a muchas personas que la televisión es para gente bonita. Ajá, mira lo que hacen. Por eso es que estoy por caducar en vos. Ah, oye, mi amor, estás preciosa. Gracias, gracias. Yo creo que estoy aguantando el pico, pero cuando salgo con Moisés, me sonsaca. Ah. Quieren que coma frituras, alcapurrias, bacalaíto, empanadilla de pizza y carne. Yo intento. Sí. Pero, pero... Él es el culpable si me vuelve el chicho. Pero él está ready, él está ready. Claro, porque él no engorla. Mira, mira lo que hay. No, no, pero oye, esa mujer está exacta. Está ready, ready. Mira, ¿y qué engarra te traje de nuevo? Bueno, vengo a Pégate a promocionar pajarito azul. Pero como tú no me entrevistas para pajarito azul. ¿Dónde está el pajarito? Yo te voy a enseñar el pajarito, pero no pongo aquí. Uf, los pasillos de Guapa Televisión. Como le digo, tantos recuerdos. Yo creo que todavía aquí hay una foto en el pasillo donde yo salgo. Pero tengo que chequear a ver si es que no la han quitado. ¿Ok? Ya estamos caminando, acercándonos a lo que es el estudio de Pégate. Buenas, ¿todo bien? Saludos. Saludos. Mi hijo te vio ayer. Mira para allá, mira para allá. Saludos, saludos. Muchos títeres. Papi, dime algo. Mi hijo te vio ayer en el levitado. Ah, en el levitado. Está lindo. Está lindo. Pégate, lo están haciendo aquí en el estudio. Acá. Bueno, pues vamos para allá. Sábana para arriba. Vale, vale, papá. Cuídate. Seguimos, te quiero. Súpera, igual. Guau. Vengan conmigo, porque yo creo... Ah, María, mira esto. Mira esto. Ah, mira esto. Ah. Irichacón. Espérate, déjame. Déjame darle una nalga. A Irichacón. A Irichacón. Aquí es que está la foto. Aquí es que está la foto. Vamos a ver dónde es que yo estoy. Vamos a ver. Mire, mire, mire. Esta es la foto, ¿verdad? De todos los que trabajábamos en el canal en ese momento. Señora Rieta, aquí está por ahí. Travieso, Luisito, Leo. Ahí está Nacharico, Santa Rosa. Y mira, mira. Carlitos Colón aquí. Mire, Carlitos Colón. Y aquí, este que está aquí. Ah. Soy yo. Hace unos añitos atrás. Hace unos añitos atrás. Pero mira. Ahí está Sunshine. Está Marian Pabón. Está Sol y Díaz. Agustín Rosario. Fonquillo. Milikangiano. Bueno, René Monclova. Todos los que trabajaban aquí en ese momento. Mira este. Y vos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo voy a hacer nunca. Fíjate, cuando él me dice madurar, yo pienso en mango, pienso en guineo, pienso, pero no. No. No, 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 no. No, no, no. Los hombres no maduramos nunca, para que sepan. No, 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 yo estoy clara. Tú estás clara de color. Vamos, ¿por qué te parece? Está bien, Diego. Está bien, Diego. Pero ¿por qué estás sola? Porque los hombres no maduran. Pero no tienes como que un amiguitito que... No hay nadie que quiera encargar con esto. Desde que Canny García sacó al amigo en el baño, yo maldigo ese día. Por favor. No te voy a hacer ver lo que la he echado aquí. Ahora que los mujeres resuelven. Mira, 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 mira que está aquí, mira, mira que está aquí, mira que está aquí, mira que está aquí. ¡Uepa! Mira, mira, mira. Mira que bella. Yo no proceso de make-up. Pero ¿cómo proceso? Pues si tú eres bella sin maquillar. Regular. Acaba de levantar la... Regular. Regular, regular. Bueno, eso dice ella. Uki y ustedes, déjenmelo aquí en los comentarios. Fernan, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡La máquina de guerra! ¿Estás bien? Estamos vivos. Sombre bello, con esos ojos azules, me pone nervioso. Él entra guillado aquí, como quiera, se nota su presencia aquí. Papi, ¿cuándo voy a cantar merengue contigo? Cuando tú quieras, papi. Tú sabes que la plaza está disponible para ti. Vengo a cantar Pajarito Azul aquí. Bueno, nos vengo a promocionarlo. Pero si hay que cantarlo, ¿cantemos? Tú sabes que yo he vivido haciendo ridículo toda mi vida. Papi, lo más que me gusta es eso, que tú haces ridículo y te importa un carajo. Mira, y ese que está ahí, es Wilson Torres. Ese es Wilson Torres. Ese es Wilson Torres. Ese es Wilson Torres. Ve acá. Y ese es el que hace el guitarreño. Sí. Yo le puedo pedir un autógrafo en las nalgas. Mira, mira para allá, mira para allá. Vaya, regrese. Mira, el hombre es controversial. El que te dice la verdad en la cara. Estoy tratando saludable. Y este que está aquí, y este que está aquí. Pocas personas, sacando a Luisito Vígoró. Pocas personas han probado distintas variedades de alcohol, como este caballero. ¿Qué está pasando, papi? Todo bien, gracias a Dios. Te quiero y me quedo corto. Quiero verte un montón. Si me los corto, ¿para qué te quiero? Sí, para qué más carajo me quiero. Papi, qué bueno verte. Qué bueno verte. Gracias, gracias. De verdad que sí. Oye, un saludo ahí a toda esa gente que te ve ahí. ¿Cuántos chavos tú le has sacado a Maneco? Más o menos. No sé, pero yo creo que... Bueno, que da para comer en la lechonera. En la lechonera, a ver. Era el boricua, señores. Aquí es que era. Y desde el fuego hasta la morcilla. Bueno, señores, vamos a estar en el centro de Bellas Artes de Caguay. Sábana, baribis. Escucha. Lechonera, el boricua, paquetes, morcilles. Ok. ¿Y la morcilla delante de la entrada o...? No, al final. Porque hay gente que cuando empezamos a hablar malo se salen de la sala y eso no va a hacer. Sí. Miren, nosotros hicimos un show en el Hosko que se llamaba La Marina Me Lo Pela. La Marina Me Lo Pela. Con este caballero que aquello fue... Que fue una cosa bien cabrón. O sea que Valcourt dice, Valcourt dice... Está cabrón, no me acuerdes de ese show porque... Tú vas a hacer una cosa, Valcourt, es un cabrón. Tú vas a hacer una cosa, Valcourt, es un cabrón. Me cojo la caseta de campaña porque yo la rompí con el hatrillo. Él va a ver este video, papi. Dale, dale. Sábana, baribis. Señoras y señores. Niñas y niños. Yailin Sintrón. Déjeme decirle una cosa a Yailin Sintrón. Diga usted. Son pocas las personas. Vamos, yo no he conocido ninguna hasta ahora que en Puerto Rico trabaje en un medio y brinque a otra cosa y la gente la quiera también. Porque la gente como que no se lo cree. Esta mujer trabajaba en televisión, empezó a cantar y la gente se lo creyó. Porque la quieren a ella. Esa es la diferencia. La quieren a ella. Ahora está aquí en Pégate. Yo la quiero muchísimo. Una mujer espectacular. Y ahora enamorada de Cristo. ¿Qué te voy a decir? Él lo hace todo nuevo y sobre todo especial. Y gracias a él puedo tener lo que llamamos esa gracia y ese favor para poderme ganar el cariño de la gente. Así que a él se lo debo todo. Ustedes escucharon, ¿verdad? Ustedes escucharon. Todo se lo debo a él, como dice la canción. Así es. Qué bueno verte, mi amor. Igual, príncipe. Tan bella Yailin, Dios mío. Yo les hablé de la primera persona que me dio una oportunidad en televisión a mí. Y ese es esta que está aquí, verá. Isla Santini. ¿Está hablando por teléfono? A mí no me importa. ¿Entiendes? Esa fue la primera cosa. Saludame. Te quiero. Esa fue la primera que me dio la oportunidad en este mismo estudio, mire. Haciendo el chorrito resort. Van dos o tres añitos de eso. No, no, no. No, no, no. Pagani, mejor conocido en el ambiente artístico como The Mexican. Soy boricua. Papi, muy bien. Contento de estar aquí. Tú sabes que uno entre este canal y son muchos recuerdos que llegan. Sí, sí. Todavía es buena. Oye, pero estás. Papi, me mantengo. Tú sabes que lo mío es estarle el nuco a la luz prendida. Siempre. Te acuerdas. Saludos, gente. Mi gran amigo Gato. La gente pregunta ¿por qué le dicen Gato, Mano? Mira. ¿Qué problema? Mira, mira, mira el tipo, mira el tipo. Mira para el frente, mira, 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 mira. Es una larga historia. ¿Entendiste? ¿Pero cómo es larga historia? Es una larga historia. Pero qué interesante. ¿Eso fue Dalbel el que te puso Gato, no? No, desde chamaco, desde chiquito. ¿No fue Dalbel? Ah, desde chiquito. Desde chiquito. Lo que pasa es, oye, hay que hacer un videito para YouTube. La historia de Gato. Sí, porque es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Lo que a mí me pasó. Le voy a decir, le voy a dar un adelanto. Se llama Koloboma mi condición. Ah, o sea que es una condición. Es una condición. Se llama Koloboma. Coño, yo no puedo hacer algo para que me de Koloboma y tenga los ojitos así. Coño, porque ese Koloboma. ¿Puede ser Koloboma? 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 Bueno, Koloboma. Koloboma. El punto es que el Koloboma ese, oye, el hombre, ¿tú sabes? Se las ha traído. Se las ha traído. Se las ha traído bruto. Todo bien. Todo bien. Lenin, mano. Te veo, te sigo, te veo. Te siga. Yo te iba a hacer una pregunta, Lenin. ¿Cómo es trabajar en noticias en los días que uno no trabaja? Porque yo creo que ustedes tienen que trabajar todos los días. O sea, estás pendiente al Twitter. Es adictivo esa pendeja. Es adictivo. Es algo que uno no se puede despegar. Uno jamás se puede despegar. No hay días libres. Sí, porque si te llaman en cualquier momento a trabajar, tú tienes que saber lo que está pasando. Sí, sí, además que uno le pasa a todo el mundo, pero uno más que el resto de la gente siempre está pegado al teléfono y siempre está averiguando qué lo está pasando. Exacto. Y aunque no esté con la familia, pues siente la adrenalina esa. No, no se puede. ¿Y cuál es de todas las redes sociales? ¿Cuál es la mejor para enterarse de noticias como tal? Mira, a mí me gusta mucho Twitter, ¿no? Twitter. Sí, Twitter es como más serio. Ya, ya. Lo demás echa la tabería. Es un feed continuo, ¿no? Facebook también. Yo prefiero Twitter para enterarme de cosas. Uso mucho Instagram también para ilustrar las noticias. Y Facebook, pues. ¿Y cuál es la noticia más importante ahora mismo? Ahora mismo. En Puerto Rico, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ahora mismo. Hay una campaña que se está anunciando, que me parece loable de los federales, para combatir el maltrato a los viejitos. Ok. Eso es tan chévere. Hay muchos casos en estos tiempos de maltrato a los viejitos, que están metiéndole mano. Y yo creo que, pues. Estén pendientes. Vamos a presentar hoy en Noticentro. Yo tengo que hablar con los federales, porque yo no he sabido más nada del asesinato de mis manos. Qué ha pasado. Me dejaron de contestar el teléfono. Bueno, pues. Y de verdad. Que me gustaría saber si alguien en el gobierno federal, ¿verdad? Que me pudiera atender, porque es que el hombre que estaba en la investigación no cogió más el teléfono. Pues te ayudamos en Noticentro. Eso es lo que es, papi. El duro. Lenín López. Papi, qué bueno ver. Una leyenda de la televisión puertorriqueña. Mel Winsedeño. Yo no sé qué edad tiene. Yo sé que se ve más joven que yo. Y que cuando yo era chiquito, yo lo veía ya en televisión. Y todos ustedes, bueno, todos ustedes se quedaron con un nombre, ¿verdad? Sí. Porque tú te quedaste con Chevy. Aquel espejuco. Y tú serás el machazo. Mel Winsedeño, la bestia, papá. Fueron más bestia que este mierda. Cuidado, que se lesiona, que se lesiona. Se lesiona. Bueno, ya terminamos aquí nuestra presentación, la mini entrevista de Pajarito Azul. Así que nos vamos yendo del canal. Estamos hablando bajito porque están al aire ahora mismo. Guau, qué buenos recuerdos de guapa televisión tengo yo. Y qué feliz estoy de haber venido aquí y saludar tanta gente buena. Que tuve la oportunidad de trabajar con ellos por tantos años. Ya saliendo de guapa televisión, el canal de televisión que fue mi, como quien dice mi hogar, mi hogar por tantos años. Siempre, de verdad que siempre está brutal venir aquí. Los técnicos, técnicos que llevan muchísimos años trabajando aquí en el canal. Este, productores, ve las Islas Saltini. Bien, bien emocionante, bien emocionante. A uno le da nostalgia. Ustedes ven esta parte que está aquí, miren esta parte que está aquí. Allá atrás hay una puerta y por ahí era que entraba el público al show de Remo Arrieta cuando nosotros hacíamos el show aquí en vivo. Era todos los martes en vivo a las nueve de la noche. ¡Oh! ¡Jones de mente! ¡Ah, mira para allá! ¡Ah! Ese, ese hombre que está ahí, ese es el caballo pelotero, el director monstruo mayor. ¿Está bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diriges? No, estoy haciendo eso en cuando y viva la tarde. Mira. ¡Ok! Te quiero, viste. El Mustang ese me interesó. ¡Ah, vamos, vamos! Mira, le gusta el Mustang. No, no le va a gustar el Mustang. ¿Ah? El 51, el 72302. Sí. Yo conozco ese carro perfectamente. Papito, ese está hecho desde cero, desde cero. Ahí no hay nada de mod. Eso es... No viste el precio. ¡Ah, no, no! Porque es que eso se negocia acá. A ver. Pero tú lo puedes comprar, pero tú tienes chavo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí, ya me voy. Ya saludé a Mendes, mi gran amigo director técnico de aquí de televisión. Así que, gente, espero que hayan disfrutado este vlog. Ya saliendo, a ver, a ver, ahí. La caseta El Guardia de Guapa Televisión. Nos vemos en el próximo video. Compártelo y suscríbete. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!